Hola, soy Jaquita y este saludito es para todos mis amigos de la Fumanchera de México, para toda la gente de México que me hace el aguante. Un besito bien grande. Les quiero contar que les voy a presentar un tema nuevo que se viene con todo. Como siempre, de la mano del Adri Music y de Music Producciones, nuestra nueva oficina de ventas. Music Producciones junto con Marito 3 también ahí, que está en la oficina. Un grupazo que se viene con todo. Así que bueno, te voy a presentar este tema que se llama Hagamos el amor. Y dice así, mirá. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor. Tú y yo y que la luna sea testigo mi amor. Ni gata, ni perra, ni nada. Sigue, sigue, Jaquita.